Valiente. En algún momento de nuestra vida, todos hemos sentido esa inquietud interna, ese llamado a cuestionarnos nuestra realidad, nuestros pensamientos, quién somos, qué hacemos aquí, cuál es el propósito de la vida o cuál es mi propósito, cuál es el propósito de nuestra existencia. Este es el comienzo de un despertar espiritual, de un viaje transformador que nos va a llevar a conectarnos, a entender, a comprender muchísimas cosas, pero también este camino está lleno de obstáculos, de desafíos, de revelaciones y de grandes reflexiones. Por eso en este vídeo te voy a hablar de las cinco etapas del despertar espiritual, etapas que no sólo redefinen nuestra conciencia y nuestra visión del mundo, sino que cada etapa, cada fase es una oportunidad para elevarnos en conciencia, para desarrollarnos. ¿Te has preguntado en qué etapa te encuentras? Porque hoy vamos a descubrirlo. Como siempre, en la descripción de este vídeo vas a encontrar un índex para que sepas por qué parte del vídeo vamos o para que puedas repetir algo si lo deseas. Pero antes de continuar dándote esta valiosísima información, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas y a que luego le des a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos. Este vídeo lo vas a encontrar en mi playlist, en mi lista de reproducción llamada despertar espiritual. Y ahora sí, comenzamos. Hola valientes, estoy muy contenta y muy emocionada porque hoy vamos a hablar de las cinco etapas del despertar espiritual que transforman tu vida. Yo soy Cristina Guerrero Mateos y en este canal te doy muchísima información sobre cómo sonar, sobre todo cómo sonar tu cuerpo a través de tu mente y tus emociones, todo con un enfoque muy espiritual. Pues bien, todo despertar espiritual tiene un comienzo, tiene un comienzo en común que es el llamado del alma o como otros le dicen, el llamado a la aventura. Es un momento crucial para toda persona que está despertando porque metafóricamente es como una alarma, una alarma que puede ser suavecita o una alarma que puede sonar muy muy fuerte. Este es un cambio fuerte, duro que puedes estar presentando, que puedes estar viendo en tu vida, que puede ser que necesitas cambiar de hogar o que cambies de país. También puede ser una pareja, comienzas una nueva relación de pareja o incluso terminas de una forma muy dolorosa una relación de pareja. También puede ser un quiebre económico, una enfermedad muy fuerte, la muerte de un familiar o incluso no tiene que ser nada tan grave. Puede ser algo como una insatisfacción muy grande a la cual no le encuentras un porqué. Es como que sientes que lo tienes todo pero no entiendes por qué no te sientes feliz. Es como no entiendo por qué si tengo el trabajo deseado, el trabajo que quise durante varios años y por el cual estudié y trabajé tanto tiempo. ¿Por qué si llegué o parece que llegué a la cima del éxito siento tanta insatisfacción? ¿Por qué si tengo esta pareja que es tan maravillosa y me trata también? ¿Por qué me siento tan mal? O sea, es un momento en el que empezamos a cuestionarnos muchas cosas y que empezamos a sentir como ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué me paro todos los días a hacer exactamente lo mismo? En realidad esta primera etapa se puede ver como un cuestionamiento. Es como que tenemos mucha curiosidad y estamos tratando de entender la realidad. ¿Por qué la realidad es como es? Es como que nos empezamos a dar cuenta de que hay algo que no sabemos. Es como yo sé que yo no sé algo. Es una etapa que se presenta mucha curiosidad. Es como mucha sed de conocimiento. O sea, estás viendo que todo el mundo está haciendo lo mismo y no se están cuestionando el por qué se despiertan todos los días por la mañana, por qué van a trabajar y tú empiezas a cuestionarte. Este llamado al alma o este llamado a la aventura no solamente se presenta, como te dije anteriormente, con un cambio muy fuerte como el cambio de hogar o un cambio de país. También puede ser algo más sutil, como una nueva persona que ha llegado a tu vida. Un libro que no sabes por qué, pero las palabras de ese libro te están llegando de una manera muy fuerte. E incluso este llamado a la aventura, este llamado del alma también puede venir por tu llama gemela. Por una persona que realmente te mueve tu mundo interior. La verdad, cada persona es un mundo, por lo cual el despertar espiritual de cada persona va a ser diferente. Con esto pasamos a la segunda etapa, que es la noche oscura del alma. Es un momento de crisis, de crisis existencial, en donde no entendemos por qué nos estamos comportando de la forma en la que nos comportamos. O no entendemos por qué la realidad es de cierta forma. ¿Por qué he estado tratando mal a la gente durante tanto tiempo? ¿O por qué yo me he estado haciendo daño? ¿Por qué he permitido que me manipulen? Es un momento donde nos enfrentamos, donde vemos a nuestro ego. Es donde nosotros vemos la sombra. Como decía Carl Jung, es donde vemos la sombra interna. Es donde vemos esas cosas que no nos gustan. Nuestras heridas más internas, nuestro dolor más profundo. Ese que estuvimos tanto tiempo evitando, de repente llega en esta fase, donde teníamos tanta curiosidad por aprender, que por fin llegamos a este gran obstáculo. Nos estamos viendo como la persona que realmente somos. Estamos viendo que no solamente tenemos virtudes. Estamos viendo que no solamente el mundo es hermoso. Estamos viendo todas esas cosas negativas que no nos habíamos atrevido a ver, porque eran realmente dolorosas. Tanto en nosotros como en los demás. Esta es una etapa donde podemos llegar a sentir un dolor muy profundo y muy abrumador. Es como una tristeza que no entendemos por qué sentimos. Es, no sé por qué me estoy sintiendo tan triste. Es como que sentimos que no tenemos dirección, o incluso que nos sentimos como enjaulados, como que no podemos accionar. Todas estas emociones fuertes se presentan porque, como en el camino de cualquier persona, van a haber ciertos obstáculos. Y estos primeros obstáculos son los que nos van a hacer pensar, ¿será que yo puedo? ¿Será que es posible para mí? Vamos a sentir mucha duda, mucho miedo, mucha tristeza. De hecho, si nos desconectamos muy fuerte de nuestra fuerza y nuestra confianza interior, podemos llegar a un punto de depresión. Esta etapa se puede identificar porque es una etapa donde sentimos mucha confusión y mucha tristeza. Ya pasada esta difícil situación, pasamos al punto número 3, que es el de la transformación, el de la muerte del ego. Es un momento donde pasamos de la negación a la aceptación. Es donde comenzamos a integrar toda esa obscuridad que vimos en nosotros mismos. Este es un momento donde comenzamos a soltar viejas creencias, donde nos permitimos hacer un cambio en nuestro comportamiento. Empezamos a dejar ir esas formas de ser que ya no nos benefician. Este es un momento muy bonito de reconexión con nuestro ser, con nuestra alma. Es donde realmente nos damos cuenta de que nosotros somos el elegido. Que si nosotros nos elegimos a nosotros mismos, nosotros somos el elegido. Nosotros somos el héroe de nuestra propia historia. Nosotros somos el protagonista, pero también el guionista. También el director de la película. En otras palabras, empezamos a tomar la dirección de nuestra vida. Esta es una etapa donde nos damos cuenta de que nosotros podemos cambiar nuestra identidad. Nos damos cuenta de que si queremos cambiar algo allá afuera, nos tenemos que cambiar primero a nosotros mismos. Tenemos que mirar para adentro. Esta es una etapa bien bonita que se caracteriza por la muerte del ego y el renacimiento. Y con esto pasamos a la cuarta etapa. La etapa del ermitaño. La etapa de soledad. Es una etapa donde nosotros decidimos retirarnos. Donde decidimos como ir a la cueva. Es un momento de introspección y de soledad. Pero ojo, porque es un momento de soledad elegida. No es como que los demás nos aislaron. Es todo lo contrario. Es nosotros decidimos aislarnos para poder integrar toda la cantidad de conocimientos que hemos tenido en las tres etapas anteriores. Es un momento donde profundizamos en nuestra conexión. En esa conexión con nuestro yo superior. En esa conexión con Dios. Con nuestra alma. Con nuestro ser. Con nuestra esencia. Con la divinidad. Con la fuente infinita. Ojo, porque esto es como una retirada del mundo exterior. Pero no significa que estamos huyendo. Significa que necesitamos reposar. Que necesitamos meditar. Que necesitamos tiempo de silencio. Para poder entender. Para poder asimilar realmente todos estos maravillosos conocimientos. Es una etapa donde tenemos un nuevo sentido del propósito. A mí esta etapa me gusta verla como un momento en el que necesitamos silencio y concentración. Para armar un rompecabezas como de dos mil piezas. Un rompecabezas que se ve como muy grande. Es como que cada pieza de ese rompecabezas representa un conocimiento profundo espiritual. Que tenemos que saber dónde lo podemos poner. Es como que empezamos a entender todos estos conocimientos. Como la ley del espejo, la siembra y la cosecha. Entendemos que todos somos uno. Como es arriba, abajo. Como es dentro, fuera. Comenzamos a entender las leyes universales. Como la ley del ritmo. O la ley de la dualidad del femenino y el masculino. Sin embargo, son tantas cosas. Son tantos conocimientos. Que tenemos que sentarnos con tranquilidad a poner las piezas en el lugar adecuado. Esta etapa se caracteriza por ser una de soledad elegida. O como a mí me gusta también llamarla, solitud. Y una etapa de sabiduría interior. Es donde realmente miramos para adentro y nos dejamos reposar. Nos dejamos tener un tiempo de calma. Un tiempo de real reflexión. Y con esto pasamos a la última etapa. La etapa número 5. Esta es la etapa de materialización. Donde ya ha alcanzado ese nuevo nivel de conciencia. Nosotros traemos todos esos conocimientos. Y los vamos a llevar hacia el mundo exterior. Los vamos a presentar frente a otras personas. Frente a otros seres. Es como que vamos a empezar a sacar todos nuestros dones. Todos nuestros talentos. Toda nuestra sabiduría. Y la vamos a poner al servicio del mundo. Todos esos conocimientos que hemos convertido en sabiduría. Durante todas las etapas anteriores. Ya que los hemos internalizado. Ya que los hemos integrado correctamente. Ahora sí los podemos llevar a nuestra vida diaria. Ahora sí los podemos llevar a nuestro entorno. A nuestras amistades. A nuestra familia. A nuestra pareja. Esta es la etapa donde integramos lo aprendido. Y lo ponemos en acción. O sea, comenzamos a materializar. A accionar. A movernos. Esta es una etapa donde tú vives desde la fe. Vives desde la confianza. Desde el propósito. Es donde conscientemente tú decides ponerte al servicio de los demás. Y eso porque el despertar espiritual para cada persona es diferente. Van a haber personas que se van a ir a un voluntariado. Pero va a haber otras personas que van a agarrar su profesión. Eso que han estudiado durante tantos años. Y van a decir. Yo voy a ser el mejor en mi profesión. Yo voy a ser el mejor contable. Yo voy a ser el mejor abogado. Yo voy a ser el mejor político. Porque entiendo. Porque tomo mi parte espiritual. Y la llevo hacia mi parte material. Hacia mi parte masculina. Hacia mi trabajo. O son personas que dicen. Yo voy a ser el mejor deportista. Yo voy a ser el mejor haciendo lo que hago. Porque le voy a poner el 100% de mi corazón. Le voy a poner pasión. Pero ojo. Cuidado. Porque no todos venimos a hacer lo mismo. Van a haber personas que van a utilizar ese despertar espiritual. Para hacer arte. Para hacer música. Para hablar. Va a haber otras personas que simplemente. Te van a poder sanar con unas palabras de aliento. Con unas palabras de motivación. O con un simple abrazo. Cada persona va a materializar su despertar espiritual. De una forma diferente. Esta es una etapa muy bonita. Que se caracteriza por el equilibrio. Por sentir paz en nuestro interior. Por conectarte con tu verdadera esencia. De entender. Yo soy así. Y esto es lo que vengo a traer al mundo. La verdad. Cada viaje es único. Y cada una de estas etapas es importante. Y cada una de estas etapas. Te va a llevar a tu verdadera esencia. Así que si este video te ha ayudado a comprender mucho mejor. Tu camino espiritual. Tu despertar espiritual. Dale like. Y suscríbete. Para que no te pierdas los próximos videos. Por cierto deja tu comentario. Y cuéntanos en qué etapa de tu despertar espiritual estás tú. Por último recuerda que yo doy terapias. Terapias holísticas integrales. Donde te ayudo a sanar. Sobre todo a sanar tu cuerpo. A través de tu mente y tus emociones. Para que puedas contactarme te voy a dejar mis datos. Tanto en el primer comentario de este video. Como en la descripción. Y bueno valiente. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya dado mucha luz. Mucha sabiduría. Y si te ha gustado. Por acá te voy a dejar la lista de reproducción. Del despertar espiritual. Nos vemos en un próximo video. Pero antes recuerda. Que para transformar tu cuerpo. Primero tienes que transformar tu mente. Nos vemos. Chau chau.